¡Ah! Mi primera ilusión y mis fuitas de amor son recuerdos de alma, una tarde me fui hacia esta emisión, pues lo piso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi nieto santuario. Adiós, 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 bonita y querida, tierra de mi amor, adiós, adiós, mi diosa de mi mar, mi bella de tu alma, me voy, perdón y amor, me voy, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo santuario. Pero el tiempo pasó, y el destino volvió, mi terrible nostalgia, y no pude volver al santuario que llové, pedacito de patria. ¡Adiós, adiós, 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 morirte y querida, tierra de mi amor, adiós, adiós. Adiós, diosa del mar, y reina del Palma, me voy.